Al realizar un recluido por Mactum Balancán, una de las poblaciones de este municipio más afectadas por las lluvias que dejó en territorio tabasqueño, la depresión tropical localizada en el Golfo de México, el gobernador Arturo Núñez Jiménez afirmó que no están solos y que su gobierno realiza los esfuerzos necesarios para superar la difícil situación que enfrentan. En esta población ubicada a casi 300 kilómetros de la capital tabasqueña que desde hace 50 años no padeció una inundación, el monetario tabasqueño recorrió la comunidad y supervisó los trabajos que se realizan en el albergue establecido en la delegación municipal que atiende a 130 personas. Acompañado por el edil Pedro Arguello, Núñez Jiménez indicó que los tres órdenes de gobierno se coordinaron para salvaguardar la vida de los habitantes de zonas afectadas, el traslado de sus pertenencias, la atención en materia de salud y la habilitación de los albergues. Lo que he venido a decirles a mis amigas y amigos de Mactum es que no están solos, que el gobierno del estado de Tabasco y que su amigo el gobernador Arturo Núñez y sus colaboradores aquí estamos para trabajar hombro con hombro para superar esta emergencia. Y vamos a estar muy pendientes. Todo esto tiene que ver con este famoso cambio climático. Le hemos hecho tantas cosas a la naturaleza que nos las está cobrando y de alguna manera se dan este tipo de lluvias y de fenómenos meteorológicos. Comentó que era altamente posible que el gobierno federal emitiera la declaratoria de emergencia a favor de Jonuta, Balancán y Centla, aunque confió en que se podía incluir al resto de los municipios contemplados en la solicitud. Fue así como el gobierno federal la noche del pasado viernes 6 de junio dio la declaratoria de emergencia para estos tres municipios, con lo cual se podrá acceder a recursos del Fonden. El alcalde Pedro Arguello Hernández en su momento reconoció el respaldo del gobernador Arturo Núñez y de su administración ante la problemática que vive su municipio. Pero quiero que tomen todo con calma. No hay que desesperarnos porque si nos esperamos vamos a fracasar todo. Entonces, señor gobernador, así están las cosas. Estoy muy agradecido con usted, lo hago públicamente, el gran apoyo. Yo sabía que no me iban a dejar solo. Tenemos un buen gobernador, lo tengo que decir, aunque después los amigos de Arguello me critican, pero hay que decir la realidad. Nos está ayudado el gobernador y usted le consta que está presente. Asimismo, el mandatario estatal atendió a productores de sorgo de la zona que le reportaron la pérdida por inundación de más de 4.000 hectáreas de ese producto a quienes refrendó que serán apoyados ante la situación que padecen. Y vamos a ver de qué manera apoyamos a ustedes y a la gente a la que le dan ocupación con el empleo temporal. Ya lo veremos con el alcalde. Eso es lo que nos puede ayudar al Fonden, la parte del empleo temporal. Incluso hasta para trabajar en los caminos. Durante su estancia en el albergue en el que se repartieron 600 porciones de comida caliente, Núñez Jiménez, además de solidarizarse con las familias anegadas, también ayudó en la tarea de distribuir alimentos.